En esta oportunidad estamos junto a Gisela Baller que es directora del Museo Provincial de Ciencias Naturales. Bienvenida Gisela y felicitaciones por los 100 años del museo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno y sobre esto queremos hablar sobre el primer siglo que ha cumplido el museo y vamos a recordar algo de la historia, cómo es que surgió este Museo de Ciencias Naturales. Bueno, el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas, profesor Antonio Serrano, resguarda las colecciones mucho más antiguas que 100 años. En realidad comienza ya por el Museo de Entre Ríos con el Museo de Pedro Scalabrini que también al igual que lo hace Serrano en 1917, formó sus colecciones con la riqueza geológica, paleontológica y biológica que le brindó la provincia de Entre Ríos. Luego en 1917 se reúne el profesor Serrano con otros jóvenes que tenían entre 17 y 19 años. Ellos por supuesto que siempre si hay algo que los caracterizó fue esa búsqueda incesante del conocimiento. Serrano es un destacado arqueólogo que en realidad el perfil que él maneja para la Argentina en cuanto a la distribución arqueológica hasta el día de hoy no ha podido ser superado. Entonces, él junto con este grupo de jóvenes va los domingos a La Barranca a buscar el material que luego forma parte de lo que es el Museo Serrano, las colecciones del Serrano. ¿Y qué podemos encontrar hoy en día en el museo? Bueno, a lo largo de estos 100 años se ha ido incrementando muchísimo las colecciones y esto también tiene que ver con la credibilidad que ha tenido la institución porque tenemos mucha gente que aporta también material. En algún momento, yo hace ya 14 años que estoy allí, en algún momento hicimos hasta con las escuelas talleres como para que los niños mismos formen parte de esa apropiación del espacio público que es un museo al formar ellos mismos las colecciones. Esto es muy importante porque nos está hablando de un museo que está en continua relación con la comunidad. Eso es nuestro trabajo, ese es nuestro fuerte y ese es nuestro objetivo. Llegar a la familia y que justamente nos ayuden a conocer para poder preservar el patrimonio natural y también cultural que tenemos los centrarreamos. Bien. Imagino que hay distintas exposiciones para visitar el museo, pero también, ¿qué actividades se organiza puntualmente el museo? Bueno, el museo cuenta con 11 salas. De estas 11 salas se puede ver todo lo que es la riqueza geológica, la flora, la fauna y las manifestaciones culturales de nuestros pueblos originarios. Las salas, por más que serían, como uno dice, las salas que están estáticas, lejos de ese concepto de estático, ¿no? Porque justamente lo que trabajamos mucho es para poder plantear en primer lugar en cada sala capas de conocimiento porque nuestro objetivo es atraer a la familia. Y entonces no llega de la misma manera el conocimiento a un niño, no construye el niño su conocimiento como lo hace un adulto o como lo hace su abuelo. Entonces tenemos lo que se llama layering, que son las distintas capas de conocimiento para abordar las distintas temáticas en esto que hablamos de la biodiversidad, tanto natural, también, por supuesto, de lo que es la flor y la fauna, ¿no? Y la actual y la extinta. Bien. Y a su vez, más allá de esas once salas, lo que hacemos todo el tiempo es plantear distintas estrategias de acercamiento de la comunidad. Desde los talleres didácticos que están hechos en concordancia con la currícula entrerriana. Entonces el docente ya no ve el museo solamente como un espacio de recreación, sino también como una instancia de aprendizaje a través del juego. Para los adolescentes, ellos sabemos que llegan de otra forma al conocimiento. Entonces también hemos planteado, junto con escuelas secundarias, que son los más importantes que han hecho el trabajo, los códigos QR. Ellos acceden al conocimiento a través de los códigos QR en una apuesta justamente de las tecnologías y las nuevas tecnologías en estos espacios que han sido, vuelvo a decirte, tan estáticos, ¿no? Entonces lo que uno pretende es otra cosa, ¿no? Esto de acercar el conocimiento de otra manera, de acuerdo también a la edad y a los intereses. Un adolescente sabemos que está todo el día desde la imagen y por eso también tenemos televisores en nuestras salas como para que puedan interactuar y para que les cuente qué es lo que hay también en esa sala de otra manera, de otra forma. Bien, perfecto. Entonces, recordemos dónde está ubicado el museo y cuándo se puede visitar. Bueno, el museo está en Calle Gardel 62. Los esperamos durante todo el año, de martes a domingo. De martes a sábado estamos de 8 a 12 y de 15 a 19. Los domingos y feriados de 9 a 12. Y tenemos también para las vacaciones tanto de invierno como de verano tenemos las clásicas Noches de las Linternas que también esto atrae mucho a la familia, la búsqueda del conocimiento a través de una estrategia donde el museo está totalmente oscuras. Bien, perfecto Gisela, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.